Tú, me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Que los todos tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escúchate mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suelo hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a ti mujer Y quien es tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me notará la tentación No, 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 no Yo no puedo aceptar tu amor Me voy a decir Dice que hoy conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero ser así Aunque en el corazón Hoy hay deshazame Es que no puedo cerrar tu amor Ay, olvídame Aunque suena que aceptar ese dolor Es que yo tengo que creer Y vienes un novio No, no, no quiero ser infiel Me matará la detración Y entiende, entiende tu corazón Ya, te entiende, te entiende Por favor No, 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 no Y ay, deshazame Y no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque suela ya se parece dolor Es que yo tengo mi mujer y bien es solo yo Oh no, no quiero ser infiel, me pasará la tentación Un aplauso para tu mamas Y no, 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 no